Cuando el aire se agota y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Haz un paso al frente porque son urgentes las cosas que siempre has callado Y gritar y gritar y gritar y se denle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben cargar Las palabras en el frío de mí nadie me ha prohibido gritar